Y con amor para ti Quisiera cambiar mi corazón por otro que no te esté amando Quisiera cambiar mi corazón porque el mío me está acabando Quisiera cambiar mi corazón y acabar con este sufrimiento Porque el mío es un caso perdido, estoy obsesionado contigo y no es correspondido Porque el mío es un caso perdido, estoy obsesionado contigo pero no es correspondido Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Porque mi corazón me quiere matar Música Con amor para ti El Grupo Cinco De Montsefue Así Música Quiero que te olvides de mi Que te alejes de mi para siempre Quiero que te olvides de mi Ya no luches contra la corriente Quiero que te olvides de mi Pues tu amor no lo merezco Aunque te amo con locura Nos conoce y no sabes tiempo Sé que no podré olvidarte Por eso pido que me olvides tú Yo nunca dejaré de amarte Por eso pido que no me ames tú Este amor puede dañarte Y puede arruinar mi hogar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Por eso olvídame tú Porque yo nunca te podré olvidar Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me mires a los ojos por favor Adiós, adiós, amor, adiós Ya no me pidas más explicación Adiós, adiós, amor, adiós Deja de llorar No me causes más dolor Mi amor Olvídate de mí Aunque yo nunca Pero nunca Me olvidé de ti Puse mis ojos en ti Sabiéndote inalcanzable Muy loco de amor por ti Empecé a enamorarte Nunca pensé que el desprecio Me diera tanto dolor Que para alcanzar tus besos Me desangra el corazón Te miro y sigues siendo reina Yo sigo a escavo por tu amor Que vivo y alabra y me muero Persiguiendo una ilusión Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada No significo nada Qué pena, qué pena Que seas todo para mí En cambio yo para ti No significo nada No significo nada No significo nada No significo nada Puse mis ojos en ti Puse mis ojos en ti Sabiendote inalcanzable Morena del alma Morena del alma mía 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 Dame una miradita que me haga recordar Esas cositas lindas que me hicieron suspirar Te ofrezco nuevamente el camino hacia el altar Puedes tú decidir que el pasado olvidado está Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espero yo ¿Hasta cuándo me hago? Y los hinchas del grupo haciendo una huya Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espero yo Y si quieres tómalo, si no quieres déjalo Pero habla por favor ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Espero yo Como alegría Sueño contigo mamita Así Todas las noches sueño contigo Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Es que me tienes loco Es que me tienes loco, mi amor Todas las noches sueño con ti Casi no duermo pensando en ti Casi medio loco estoy por tu cariño Casi medio loco estoy por tu amor Ese carita dice Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Homenaje al faraón Acércate, dame tus besos Acércate, dame tu amor Acércate, dame tus besos Acércate, quiero tu amor Te llamo por teléfono Quiero escuchar tu voz Quiero saber qué ha sido de tu vida, amor Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí Tu dulce voz responde ¿Qué tal cómo te ha ido? Pensé que ya te habías olvidado de mí ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prela más querida, engreída de mi amor? ¿Cómo voy a olvidarte si has sido tú en mi vida La prela más querida, engreída de mi amor? El que si no ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor El que si no ha querido Que estemos separados Lo que si no ha podido es acabar con este amor ¡Cumbia! 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 Elmer vive siempre nuestro corazón ¿Dónde están las mujeres? ¿Y las solteras dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Chicas un grito! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Y vuelve Para todo el Perú ¡Brucos y no! Cuando la luz de tus ojos Ya no alumbraron mis sentimientos Sentí que no me querías Presentí nuestro amor muriendo Se me vino el mundo encima Pues con el alma te estaba queriendo Me voy a morir de amor Pensé para mis adentro Sé que tienes otro amor Y me dejas sin tus besos Morir de amor no se puede morir Menos por ti que no me quieres más Sé que tu amor no vale la pena Si me dejaste por otro querer Morir de amor no se puede morir Ese gusto no te voy a dar He decidido sacar tu presencia De mi mente y de mi corazón De mi mente y de mi corazón Así Para gozar y bailar El Grupo Cinco ¡Vamos ahí chicos! ¡Vamos ahí chicos! ¡Vamos ahí chicos! ¡Vamos ahí chicos! No, no volveré Ya me canse De bendigar, de suplicar amor Ya se acabo Este rogar aniquilaste mi sentir y ahora yo No buscaré, no insistiré, he castigado a mi corazón Que no lo hagas por ti, que se olvide de ti, que piense más en mí Que tenga dignidad, que me deje acercar otro cariño Ay, que la razón te gane corazón, déjala con tu orgullo Tanto ruegas ahí, que ese cariño no será tuyo Tanto ruegas ahí, que ese cariño no será tuyo Va afuera, va afuera, va afuera Quien no me ame, quien no me quiera Va afuera, va afuera, va afuera Es que no se puede vivir de esta manera Va afuera, va afuera, va afuera Ya no necesito hablar, eso he tenido bastante Ahora solo quiero amor Eso he tenido bastante Ahora solo quiero amor Solo amor Y nada más que eso pido, por favor ¡Sí! ¡Cumbia! Y ahora, el quinto volumen ¡El grupo 5! Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Negrita, déjate ver De la cabeza a los pies Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Déjame que yo te mire Aunque sea la última vez Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Anoche soñé contigo Y no lo vas a creer Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Soñé que tú me querías Y no lo puedo negar Bailando te conocí Y me dijiste que sí Bailando te conocí Y me dijiste que sí A donde tú vayas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana me buscarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora dices que te vas Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes a un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Esperándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Así Así Repito, mini Y todo el mundo con la mano para arriba Y la palma que suene Sa, sa, ve, ve, sa, sa Una boya Eso ¿Cómo puedes tú robar mi corazón Si yo no te ofrezco nada Soy un pobre rato, soy un pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo un corazón muy sincero Que vale más que el dinero Eso El mervive Siempre nuestro corazón Un sentimiento Para ti De tanto que te quiero estoy llorando Sufriendo inmensamente porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clavas sin piedad Tu dardo ardiente Qué rico recordar Al faraón de la cumbia Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Quiero acabarme Quiero acabarme Mi amor Sí Chiquilayo Y no hay primera Si se junta Pepito Minis Y todo el mundo Con la mano para arriba Y la palma que suene Sa 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 Eso Y la vueltita La vueltita La vueltita Sa Ey 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 Como quisiera que vuelvas a mí Para entregarte yo mi corazón Y decirte que te quiero yo a ti Mucho más que antes te quiero mi amor Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Con cariño Para todo el Perú El Grupo Cinco Es en mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Loco mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente Un 90% Tu nombre pronuncio Muero por tus besos Emocionaste En mi mundo sereno Es adueñado De mis sentimientos Hay como has hecho Para que te quiera Dependo de ti Como planta la tierra Sin mover un dedo Me has hecho adorarte A primera vista Me enamoraste Te regalo mi vida Te regalo mi vida Mi cariño sincero Mi alma, mis sueños Y todo lo que quiero Y no me cansa decirte te amo Le grito al mundo Te amo, te amo No sabes cuánto te amo Terminado Música Tú eres en mis ojos Aire que respiro Eres en mi vida Motor y motivo Ayer tan lejana Hoy tan dentro mío Loco mirarte Me has hecho cautivo Ocupas mi mente un 90%, tu nombre pronuncio, muero por tus besos Me emocionaste en un mundo sereno, has adueñado de mis sentimientos Ay como has hecho para que te quiera, dependo de ti como planta la tierra Sin mover un dedo me has hecho adorarte, a primera vista me enamoraste Ya verás como tú, algún día llorando Me pedirás perdón Y verás como yo Aunque te siga amando Te gritaré que no Y así burlándote de mí Tú ya pagarás este dolor Con más dolor Y cuando llegue el día Al verte de rodillas Me burlaré de ti Será la revancha de mi amor Así como tú hoy me haces frir Vas a sufrir Y aunque te vienes llorando Y aunque me vienes llorando Te gritaré que no Sigue, sigue, sigue así Úrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir Sigue, sigue así Úrlate de mí Mañana será mi revancha y sabrás lo que es sufrir Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me reprochas porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Si tú quisieras y le dieras una esperanza A este pobre corazón que te ama tanto Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Te esperaría yo hasta la muerte Solo en mi mente existirá Solo tu amor Solo en mi mente existirá Solo tu amor Si me desprecias porque yo no valgo nada Si me desprecias porque nada puedo darte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Solo un cariño de amarte hasta la muerte Alegría, alegría, alegría Alegría, alegría Que llegó el grupo 5 Del Percibe 2019 A la Valentina, a la Valentina le coge el día A la Valentina, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Por enamorada, a la Valentina le coge el día Claro que sí Sábados Allá va el toro, allá va el toro, le mete el canto Allá va el toro, allá va el toro, le mete el canto Parale, vaquita, que ese toro es mocio Parale, vaquita, que ese toro es mocio Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el canto Allá va la vaca, allá va la vaca, le mete el canto Parale, toro, que esa vaca es manza Parale, toro, que esa vaca es manza Así, para que lo baile con alegría Mi gente del Perú y el mundo Vamos, Cristian Chávez La vez cuando la decía, te cogiera prisionera Será preciso que sepas, que ahora en adelante Vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, perdida entre la mareza Ahora en tu barrotuelo, llega con tu barborena No te dejes la vecilla Agobiar por la tristeza No te dejes la vecilla Agobiar por la tristeza No sabe sobre mi pecho No sabe cruzar las cuentas Yo cuidaré de que nunca Que pase lo que apetezca Buscando el agua más pura Y la sed ya va a prender Y con esta canción Saludamos a mí, a uno de los grandes En el cielo, junto a Elmer y a Iper Para el maestro Quique Paz Hasta el cielo Grabando esta canción junto a Papa Elmer y a Iper Y ahora todo el mundo Con la mano arriba ¿Qué? Esa mano arriba Dos Y la mano arriba Esa mano arriba Ahí Te burlaste de mis perros De mis caricias Y mis amores Que me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Te burlaste de mis perros De mis caricias Y mis amores Que me abandonaste Y me dejaste con mis dolores Tú no sabes querer Si te gusta traicionar Que me dite tu pecho Y el juego de tu mirar Si tú no sabes querer Si te gusta traicionar Porque me dite tu pecho Y el juego de tu mirar Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué Si tú me gustas Ya para qué Si tú me quieres Ya para qué Si tú me adoras Ya para qué Si tú estás sola Ya para qué No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Fue un recuerdo fugaz Y se cruzó por mi mente Es que volverte a encontrar Atranjo esos recuerdos Pero tranquilo quedé Solo vine a sonreír Y al saber como te fue Me llené de tristeza La mujer que tanto amé La vida duro golpea Dices que un hombre llegó Y fue el amor de tu vida Pero que te abandonó Te dejó el alma dolida Ya recordaré el ayer Allá cuando te quería Dices quizá pueda ser Para que vuelva tu vida No, de ti no me olvidé Me olvidé de ese amor Amor que un día te entregué No, lo nuestro no puede ser Yo te quiero como amiga Y aquel amor me olvidé No te preocupes mujer Si me acordé del ayer Un recuerdo fugaz Y se cruzó por mi mente Y se cruzó por mi mente Y se cruzó por mi mente Alegría, alegría Que llegó el grupo cinco Yo sé que tú deseas Para mí que me vaya mal Yo sé que alegraría En tu interior Que todo se me trunque Sé que me has engañado Y de la boca afuera Me deseas suerte Pero dentro de ti Quisieras que en primera Me lleve la muerte Hagas lo que hagas Alimaña no vas a poder Tú jugaste mal ¿Qué quieres que haga? Te tocó perder Con trampas y engaños No se llega lejos Al final se cae Le doy gracias a Dios Actúa de buena fe Y eso es lo que vale Muérete de envidia Que pena me das Corre tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la se la paga Muérete de envidia Que pena me das Corre tu rabia No te deseo mal Que en esta sabia vida El que la se la paga Alimaña te tocó perder Alimaña no vas a poder Envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Me tienen envidia Para los maleteros Siempre bailando y basando con Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Grupo 5 Que le das No hay corazón Como el mío Linda para amar Que sufrir calla Con la penalita Que le das Así que dale Dale no más Que una mañana No me verás Eso te digo Por ser tu amigo Lo que es conmigo Dale no más Diz que tiene Diz que tiene Unos ojos lindos Como el sol Y que me mira Que me mira linda Con amor Diz que tiene Diz que tiene Unos ojos lindos Como el sol Y que me mira Que me mira linda Con amor Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrados Me gustan más Cierra tus ojos Cierra no más Que así cerrados Me gustan más 25 limones Tiene una rama Y amanece en 50 Y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde De mi guayabar Ay, a la una A las dos Y a las tres Que me casó Y te dejo Y te dejo Y te dejo De querer Apostemos 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 Que me casó Y te dejo Y te dejo Y te dejo Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Ya no quiero Recordarte más Perdí la esperanza En ti Me partiste el corazón Cualquier otro En mi lugar Se olvida Para siempre De tu amor Por tu amor Nadie ha llorado Como yo Pero ya Estoy cansado De sufrir Desde hoy Voy a bailar La chullanidad Que tengo Voy a gozar Nada gano Con llorar Con gusto Voy a tomar Unas copitas Para olvidarme De tu amor Hay amor Y dolor De vivir Subiendo Y llorando Pero desde hoy Cantaré Y bailaré Y esta única Vida Gozaré Ya no quiero Recordarte más Perdí la esperanza En ti Me partiste el corazón Cualquier otro En mi lugar Se olvidará Para siempre De tu amor Por tu amor Nadie ha llorado Como yo Pero ya Estoy cansado De sufrir Desde hoy Voy a bailar La chullanidad Que tengo Voy a gozar Nada gano Con llorar Con gusto Voy a tomar Unas copitas Para olvidarme De tu amor De tu amor Eres mentirosa Eres mentirosa Porque me engañaste Tú eres mentirosa Porque me engañaste Para que fingiste adorarme Si no me querías Para que fingiste adorarme Si no me querías Que era tu Que grato es tu amor Como me engañabas Nunca me quisiste Te di mi cariño Te comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Que grata tú eres Te pasó el antojo De haberme adorado Ya me has olvidado Ya me has olvidado Que grato es tu amor Como me engañabas Como me engañabas Nunca me quisiste Te di mi cariño Te comprometiste Ahora tú me dices Que no me conoces Que grata tú eres Te pasó el antojo De haberme adorado Ya me has olvidado Que grato es tu amor Para que sepan todos Que tú me perteneces Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respete Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Para que sepan todos Que tú me perteneces Con sangre de mis venas Te marcaré la frente Para que te respete Para que te respete Aún con la mirada Y sepan que tú eres Mi propiedad privada Que no se atreva nadie A mirarte con ansias Y que conserve en todos Respetable distancia Porque mi pobre alma Se retuerce de celos No quiero que nadie Respire de tu aliento Porque siendo tu dueño No me importa más nada Que verte solo mía Mi propiedad privada Que verte solo mía Mi propiedad privada Seguimos recordando Al faraón de la cumbia peruana Quiero ponerme a beber Y un cigarrillo fumar Ya la mujer me mató Mis sentimientos ir a buscar No, no debiste jugar Con mi toquito corazón Lo que hiciste con mi amor Te juro pronto vas a pagar Estoy triste Es mi llanto Es el humo del cigarrillo Que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa Lo hermosa que algún día Se marchitará Alegría, alegría Que llegó el grupo cinco Así Bajo la lluvia inclemente De una noche sin luce Va un pescador que no siente Porque es más grande su adelo Amanecer confesado Para vender el recado Amanecer confesado Para vender el recado ¡Ay, qué rico! Mañana es la cancelaria Mañana es dos de febrero La virgen manda en el cielo Y en el río el venidero El que consuma mi sueño El que consuma mi sueño Con un cariño grande Para todos los pescadores Del Perú y el mundo ¡Claro que sí! No le temo a noche oscura Que llueva o relanzague Mis luceros son los peces Que en mis redes pataré Y cuando pasé la subienda Deje de plata Pa' tienda Con el pescado que venda Y cuando pasé la subienda ¡Sí! ¡Dale, Andy! ¡Ey! ¡Una buena canción a disfrutarla, bailarla! ¡Eso! Y así Así se goza ¡Vola el Churupo 5! ¡Claro! ¡Caballero! ¡Vuelvo bailando! ¡Saca tu pareja casita! Nadie te olvide que yo Nadie te olvide que yo Puedo recoger mi frente Y yo soy impuesto Quitarle ella a cualquiera Que la tenga Y yo soy impuesto Quitarle ella a cualquiera Quiena que la tenga ¡Uy! ¡Uy! Sabrosa Para ti Duele desde mi dolencia Duele desde mi dolencia Porque nunca me has querido Enseñame a ser feliz Porque infeliz lo he nacido Enseñame a ser feliz Porque infeliz lo he nacido ¡Uy! ¡Uy! La tierra se desmorona y el calicanto pasea La tierra se desmorona y el calicanto pasea ¡Vaya amor que dure mucho por más constante que sea! ¡Vaya amor que dure mucho por más constante que sea! Alegría ¡Vaya amor que llorona y el calicanto sea! ¡Vaya lightly honor! ¡Alegría, alegría! ¡Vaya amor que eu one of you and to do, dia! ¡Amá la tierra se desmoronía! ¡Alegría, alegría! Que como dice que no se goza, que no se goza, que no se goza Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Ay, 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 yo gozo mejor que el dueño Qué bonito, corre el agua debajo de los salmendos Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los salmendos Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas Dame, dame, dame pa' mí Como dice Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Dame de tu boquita, de tu boquita lo que tú comes Cómo dar a palomas a callar y a sus pichones Cómo dar a palomas a callar y a sus pichones Qué bonito, corre el agua debajo de los salmendos Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas Qué bonito, corre el agua debajo de los salmendos Así correría mi amor si no hubiera malas lenguas ¡Esta vez, güey! Ay, 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 ay ¡Músico! ¡Va a bailar y gozar! ¡Claro que sí! ¡Aplauso! ¡Gracias! ¡Gracias!